La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en el programa, como siempre, listos, prestos con la profe Miriam. Hoy una receta, ¿qué tal Miriam? Sí, una receta que nos gusta a todos. A todos. Sí, a todos, desde chiquito, grande. Bueno, algo que también es muy clásico en ofrecer en las panaderías, que son palitos rujitas cañoncitos. Y vamos a hacer cañoncitos. Cañoncitos, que tiene una materia grasa, ¿verdad? Sí, tiene. El porcentaje es un poco mayor que cualquier otro pan. Yo ya le di formato, voy a mostrar otra vez, pero necesito hornear esto. Yo quiero que muestres. Sí, tiene que estar así, bien levado, diferentes formatos. El cañoncito en sí, el formato es este. Ahí está. Sí, después están otros formatos que son de allá, de allá. Sí, cuernitos, cuernitos. Que es de allá. Y esto sí que es una creatividad ya de... ¿Qué tiene en el medio? Queso. Queso. Ah, sí. Entonces, lleva, 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 lleva. Así podemos ver cómo queda terminado. Cuando hay levadura, cuando hay panificados, cuando hay este tipo de preparaciones que no solemos preparar en casa, la casa se llena de ese aroma tan, tan delicioso, tan hogareño, ¿verdad Miriam? ¿Qué parece? Parece hogar. No, hecho en casa, los panificados son diferentes. Bueno, vamos a comenzar a hacer. Vamos a tener bien a la masa, ¿eh? Sí. Y es una de las recetas que la gente tiene miedo de hacer porque realmente requiere mucho tiempo de amasar hasta refinarse la masa y cada uno tiene su técnica. De esta misma masa hacemos las galletas, que en otra oportunidad vamos a hacer. También las rosquitas. Los galletones. Los galletones también. Un montón de recetas. Con café, con leche. Qué delicia. Y hay que dar cero. De vez en cuando hay que dar cero. Sí. Siempre cuando vamos a hacer panificados y hay presencia de levadura, ya la sal va en la corona, con la totalidad de la harina. Y si por ahí soy más quisquillosa, entonces voy a mezclar todo. Lo importante es que no esté en contacto con la levadura. Entonces volvemos a hacer otra vez un centro. Disimulada. Ahí está. Y en el centro vamos a agregar el azúcar, sí o sí lleva. Hay algunos conceptos, un poco de otra gente que no le pone azúcar. Yo le pongo porque le va a dar esa coloración que necesitamos ver. Claro, no llega a dar dulzor a la masa, no lo percibimos, pero sí a la textura, ¿verdad? Y acá está también otro ingrediente que tiene anís o no tiene anís, te dice, para comprar. Ah, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Por eso es el privilegio de hacerlo en casa. Sí. Si no gusta. Y cuando compras anís también tenés que estar fijándote si no tiene presencia. O sea, más bien palitos, más o menos pasable. Arenitas o piedritas a veces tiene, pero es cuestión de comprar ciertas marcas que son más referentes. Pero el anís hace característico en nuestros panificados, ¿eh? Sí. O sea, que realmente le da ese toque bien nacional. Y al que le gusta, siempre es digestivo también. Así mismo. Creo que palitos. Le llaman en otros lugares grisines, ¿verdad? Pero los palitos, para nosotros, para el desayuno, siempre está. La galleta también. Bueno, vamos a ir trabajando. Es tan simple esa receta. Lo que va a llevar tiempo es el amasado. Es tan rico. Lo más importante acá, si vamos a hacer... Ella pusiste manteca, ¿verdad? Sí, manteca. Y también se puede poner grasa. Se puede poner grasa. Hay opción vegetal, que también se puede usar. Y también las recetas de antes son de grasa. Vacuna o de cerdo. En este caso de cerdo nunca se usó, pero la vacuna sí. Pero tenemos ya otro concepto hoy por hoy, ¿verdad? De qué materia grasa vamos a utilizar para que sea más o menos sano, ¿sí? Al tener mucha grasa, al tener mucha materia grasa dentro de lo que es panadería, le deja mucho más rico. Y en especial, estos son productos que le llamamos secos. Vamos a hacer masa seca, decimos, ¿sí? Por la característica que tiene después de salir del horno. Y para que sea seco, cuando le sacamos toda la humedad, tiene que tener un alto porcentaje de materia grasa para que le dé esa característica. O si no, producto seco, duro. Claro, 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 claro. Igualmente te digo los coquitos. Ese bien seco, seco, nuestro coquito, nuestro coquitón, toda esa variedad. Es única. Es única. Es única. Mirá que hablamos siempre, comparando con otros países, no existe y es una delicia. Ese coquito bien crocante. Ay, sí. La galleta creo que es lo que acá nos caracteriza. También. Entre todas las masas secas. Hay la grande, el galletón, el más chiquito. Hay enriquecidas, ¿verdad? Y otras más simples. Acá va agua a temperatura ambiente. Y ahí vamos a disolver la levadura. La levadura fresca en este caso. Si tienen o cuentan con levadura granulada, entonces conviene que en otro recipiente estén hidratando, probando un poquito a ver si... Lo que confunde un poco es la proporción, porque varía muchísimo. Sí, varía. Si tengo una proporción de levadura fresca que siempre es mayor, vamos a ir restando los otros. Por ejemplo, si la receta dice 50 gramos de levadura fresca y yo tengo la seca, ¿cuánto debería poner? 30. Y ya tengo en polvo... Es una cucharada, ¿verdad? 10, sí. Y si tengo en polvo la que es instantánea, 10. O sea que va bajando. Va bajando, claro, porque está seca, ¿verdad? Sí. Y conviene hidratarla a veces. Siempre, siempre hay que hidratarla y darle como alimento un poquito de harina y azúcar. Cuando comienza a espumar, entonces si reacciona es porque funciona bien, porque... Malogramos todo. De acuerdo, sí, de acuerdo a donde uno conserva, a mí me pasa que yo digo, sí, compro, porque digo, voy a hacer. Pero después nunca llegó el momento y después no sabemos bien cuánto tiempo hace que están a la cena. Si bien es seca y dura mucho, también puede... En lugar de conservación a lo mejor hubo mucho calor. O ya no reacciona, exactamente. O sea, hay que probar. Sí. Hay que probar. Está bueno. A diferencia de la levadura fresca que sabemos que está... Claro. Es chequearla y de última no arruinar todo el resto del ingrediente. Así mismo. Buenísimo. Mira, voy haciendo la cremita tranquilito. No tengo que excederme del agua porque es un producto que tiene que tener una consistencia diferente a los otros panes. ¿Te gusta el anís? Me gusta. Lo estás oliendo. Me encanta. A mí también. En el mate también es rico. Así. Es una de las semillas que es tan aromático que identifica a muchos productos, ¿verdad? La chipa también. ¿Sabes dónde no me gusta el anís? A la sopa. En la sopa paraguaya no me agrada. Yo nunca probé. Hay gente que le pone. Sí, hay gente que le coloca. Bueno, muy bien. Lo que queremos ver bien es, como dijiste, la consistencia porque hasta ahora va bastante sencilla la receta. Me animo y yo sé que en casa vos también te estás animando. Así que a la vuelta de la pausa, si te parece, vamos. ¿Qué vas a estar haciendo? Solamente integrando. Voy a integrar hasta llegar a una masa. Ese punto que necesitamos, ¿eh? A la vuelta de la pausa, ¿lo vemos? Hacete un cafecito, dale, acompañamos, mate, telere, lo que gustes. Te estamos esperando. ¡Gracias! Y aquí estamos, ¿eh? Y sigo masando. Y sí, claro. Acá trabajamos en el corte, trabajamos, digo yo. Bueno, yo le alcancé un cocidito a la probación, ¿verdad? Sí. Amasar hasta ese punto, ¿verdad? Que se despegue. Hasta que se despegue y te quede más lisa de lo que ves acá. Todavía. Entonces, falta todavía, pero vamos a ir. Tengo un auxilio de masa. Pero no agregaste harina, no agregaste líquido. No, nada. Exacto, exacto, exacto. Realmente son recetas que usamos en la panadería, así que... Están re probadas. Estamos haciendo cañoncitos. Si te perdiste la primera parte, bueno, cañoncitos. La masa ya está en camino. Esos cañoncitos deliciosos para la hora del té, para el desayuno, para hasta comer también con salado. Con todo. En todo momento. Mira, esto tiene que un poquito más trabajado. Lo dejamos en un recipiente así cubierto para que pueda elevar. Y vamos a estirar ahora. Esa es la parte divertida. Así como se ve lisito, lisito, lisito. Dice mi nieta. Es la parte divertida. Sí. Esta ya es la parte que todos te quieren ayudar. Ahí está. Pero bueno. ¿Vos no tenés nietos todavía? No. ¿Querés? No. A ver si escuchas. No, en realidad no estamos en proceso. No estamos en proceso, pero me encantan los niños. Y los nietos de mis amigas yo me muero por agarrarlos. Le agarré en algo que no está preparada. Está preparada. Pero vos sabés que el otro día llegó un bebé al negocio y demasiado le pedí. No sé, hacía rato que no tenía un bebé chiquito. Tendría cuatro o cinco meses. Y mientras tomaba su merienda, la mamá, le dije, yo te lo voy a tener. Sí. ¿Me dejas? Y sí. Ahí me di todas las ganas con ese bebé. Me saqué las ganitas de... No, es otra historia. Es otra historia. Bueno, vamos a tirar la masa. Bien finita. Qué lindo aroma tiene. Sí. Entonces acá con paciencia. Cuando la masa le estiras y después se retrae es porque necesita un poco más de reposo. Así que vamos a ir conociendo un poquito las características que tienen nuestros preparados. Un poquito de harina, pero un poquito así. Ese polvito que yo meto en la mano y lo que me queda por el dedo. Para que no se pegue. Porque también es feo cuando se nos pega. Vamos a ir estirando. Bastante fino, ¿eh? Inclusive más fino sería, pero... Porque claro, esto va a ir arrollado, ¿verdad? Bueno, hasta ahí quedamos. Me encanta este cuchillo. Vamos a ir cortando fajitas rectangulares para los cañoncitos. Porque darle la forma también es lo lindo. Es lo lindo también darle la forma a la masa. Vamos a armar cañoncitos, ¿sí? A ver, una bandeja, a ver. Ay, ¿qué está? Dale. Porque a veces puede estar riquísima tu masa, pero si no le das la forma a tus hijos, que son críticos, ¿cómo nos critican los hijos? ¿Por qué eso? Y, ¿por qué no quieren? ¿Verdad? Vamos a decir que por eso. Pero viste que a otras personas no le critican, pero a la mamá y al papá, bueno. Entonces te van a decir, mamá, esto no tiene linda forma, no. Ustedes miren bien porque no parece tan difícil, ¿verdad? Sí, bueno, venimos acá. Vamos a comenzar con el cañoncito. Hacemos dos vueltitas y queda fijo. Con el otro hacemos las vueltas, estiramos un poquito la masa y arrollamos. Y antes de llegar a la almohadita, que yo siempre le digo, damos vuelta y ahí presionamos. ¿Le acostamos? Sí, le acostamos, pero esta parte hay que presionar bien para que después no se desrolle en el horno. Pero mira un poco. ¿Vamos a hacer? Qué simpático. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Me encanta. Dos vueltitas. Dos vueltitas primero. Dos o tres. Dos. O tres. O tres. Y ahí dejarlo quieto. ¿Y el otro? Almohadita. Sí, esto es sujetar. Sí. Ahora quiero dar unas vueltitas para... Sí. Ahí. Después arrollas y estiras. ¿Salió? Sí. Me salió un poco con punta. Un cañón. Un cañón. Un poco diferente, pero igual en elevado tenés que apuntar hacia todo hacia el mismo lado. Entonces, ¿cuál es la punta? Sería este. No se van a ir todos. Perdón, perdón, perdón. Ya me distraje. Hay que concentrarse. Hay que concentrarse. Miradero. Hay otra forma. A ver. Hacemos el arrollado. Uno, dos. Y después venimos. Eh. Ese es como un papiro. Sí. Estiramos. Ustedes hacen, los argentinos lo presentan así. Ah, sí. Y queda muy lindo también. Queda muy lindo también, es cierto. Entonces. Eso me gustó más. Más fácil. No hay que acostarlo. Ahí está. Bueno. Bueno, yo hago el otro y vos haces. Y después los rolcitos que también sirven, ¿verdad? Yo te dejo ese, ¿sí? Dale. Y voy a trabajar con el otro pedazo de masa. Este no hace falta dejarla demasiado fina. A este le vamos a hacer con sorpresa. ¿Sí? Y podemos jugar también con los ingredientes, ¿verdad? De poder hacer con algunos condimentos. Ají molido, ¿verdad? Queso, jamón también. Hay gente que agrega un poquito de manteca acá. Un poquito de aceite, como venga a la mano, ¿verdad? O si quieres reducir las calorías, entonces directamente va el queso. Pero para que se pegue, yo necesito un... ¿Agua? No. Aceite. Y voy a ponerle un poquito de aceite o manteca. Manteca, perfecto. Ese no está adentro, pero si lo tuviera acá un poco de manteca le pondría. Pero igual, materia de grasa al fin. Bueno, este molestaba, entonces traigo otra vez acá. Ahí. Traigo acá el queso. ¿Abundante querés? Sí. ¿Abundante? Bueno, le ponemos. Queso paraguay o queso ricota. Lo que tengas. Lo que tengamos. Bueno, ¿qué hacemos? Arrollamos. Mira. Ahí está. Tenemos paciencia para ir arrollando porque me pediste mucho. La ricota está claro. Te complica un poquito más. Complica un poco, pero es igual. Cuanto más relleno tenga de queso, mejoría. Callaba. Si quieres ponerle cebolla, si quieres ponerle panceta, si quieres ponerle jamón. Ya es una cena, ¿eh? Ya es una cena, bueno. Y después es cortar, ¿verdad? Cortamos, cortamos. Perfecto. Corta uno para mostrar y nos vamos a ir a la pausita porque en el horno ya está en la primera tanda. Vamos a ver si lo vemos salir. Ahí está. Esto es igual al roll. Se deja de ver. Y esto mismo le presionas acá y le haces como un acordeoncito y bueno. Ah, bien. Ahí jugas por forma. Establecemos la pausita. Hoy comemos cañoncitos, rellenos, varias formas. A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Si hace un rato era el mejor momento, yo creo que es el mejor momento. Me voy hacia el horno. Al horno, por favor, porque ya el aroma indica que estos pancitos están listos, estos cañoncitos. Y ya tenemos una tanda hecha, por supuesto, y salen estos calentitos del horno que por favor, por favor, por favor, por favor. Mira lo que es esto. Bien doradito. Uh, Miriam. ¿Querés quemarte? Sí, no hay problema, acá nos quemamos. Mirá, miren esto, miren esto, miren esto cómo se pega, ¿verdad? Y se los ve por dentro, una delicia, una delicia. Realmente están tentadores. Sí. Y se puede hacer en casa, se puede hacer en casa. Claro que se puede hacer. Realmente yo pensé que iba a ser más complicada la receta y sin embargo está muy buena. Yo voy a acomodar. Vamos a leer, así toman nota. Quiero que hagan este fin de semana, en el ratito que tengan tiempo, dedíquenle a la levadura porque no se van a arrepentir. Cañoncitos, la receta recontra aprobada de la profesora Miriam Vera. Ingredientes, un kilo de harina, 15 gramos de sal, anís a gusto o si no, no lo pongas, 40 gramos de azúcar, 150 gramos de margarina, 50 a 70 gramos de levadura copalsa, 400 centímetros cúbicos de agua. Opcional, 200 gramos de queso fresco o ricota y manteca copa, cantidad necesaria. ¿Esa manteca copa para qué sería, Miriam? Para untar. Para untar, para que se pegue por él el queso. Ah, cierto, cierto, cierto. Y también cuando hablábamos de la levadura, ya dimos las cantidades. Ya dimos las cantidades, sí, para el reemplazo. Me encantó la receta. Este quedó. ¿Qué pena, qué pena, qué pena? Nos reencontramos el próximo programa. Espero que estén ahí, por supuesto, acompañándonos. Gracias, gracias, gracias por la compañía y hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante. ¡Gracias!